Tangala tingui li tanga lingui 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 li tanga ling lo va a ojear. Dios te bendiga y te libre de cualquier mala mirada. Ven acá, ven acá para que lo veas severiana. Ven acá. ¿Verdad que para nueve meses no se puede pedir más? No, su pelito da brojo y su nariz es para allá. Tan precioso que yo encuentro al negrito de mamá. Baila, baila, lingui li tatito. Baila en la faz de mamá para que te dulce a te vea y lo cuente por allá. Vamos, vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Tanga la tingui li tanga lingui li tanga la tinga lingui li tanga la tinga lingui li tanga galine ligui li tanga lingui li tanga la tinga lingui li tanga la tinga lingui li tanga la dingle agir li tanga lingui li tanga la tinga lingui li tanga la tinga lingui li tanga la inga ay, dale, dale un besito a mamita con tus bendita sala. Ay, pero que dulce, qué sabroso. Dios te guarde de uno, ya. Pero deja, deja limpiarte Te los moco, conita sea la va y baila el son de mamita en lo que llega papá. Ay, tangalatinguili, tangalingui, tangalatinguili, tangalatinguili. Líbralo, líbralo de malos ojos, Santo Padre Celestial, que yo te rezo un rosario. hasta por la madrugá, pero mírale el cocote al nene, y su pasa colorá, bailando en una patita, el tingui li tangalá, qué gracioso es mi negrito, ay Dios te guarde de uno ya.